En esta lección de ajedrez te traemos un mate fabuloso, un ataque fulminante y maravilloso de Spielmann, disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos un mate fabuloso, de la partida entre Rudolf Spielmann con Max Valter jugada en 1998 un ataque fenomenal de Spielmann y termina con un mate que te va a encantar en esta partida que comenzó con E4-C6, planteando la carocan el maestro Valter caballo C3, D5, caballo F3, el ataque a los dos caballos juega Spielmann caballo F6 y aquí el blanco prefiere avanzar el peón, E5 aquí el negro tiene algunas opciones como caballo F7, caballo E4, caballo G4 o incluso caballo G8 por lo que le gusta trollear a los rivales lo más jugado es caballo E4 que es lo que jugó Valter después de E5 retrocede con el caballo a D7 E6 con la idea de dejar la muela mala peón por peón, D4, pum pum E5, peón por peón, el gustito del blanco empieza a funcionar G6 y el blanco está algo mejor en la apertura pero bueno, después de E5 Valter juega caballo E4 y aquí el blanco tiene varias opciones lo más jugado es caballo E2, evitando el cambio del caballo otros juegan directamente D4 para reforzar E5 otros incluso juegan A4 para cuidar el lanzamiento del peón a B5 incluso caballo B1 para recular con el caballo y reorientarse pero en la partida Spielmann sorprende, juega D2 línea secundaria, recuerde, siempre interesantes y ahora el negro cambia caballo por caballo peón por caballo y aquí el negro juega B6 elige el plan de activar el alfil de casilla blanca por B7 o A6 cuando parecía mejor después de peón por caballo jugar alfil G4 clavando el caballo de F3 y si H3, me lo como dama F3, caballo D7 alfil F4, E6 y una partida equilibrada pero en la partida después de peón por caballo Valter juega B6 y ahora Spielmann juega caballo D4 con la idea de mandar un E6 y dejar la muela mala pero aquí Valter se asusta empieza el fantasma y juega C5 que no es buena después de caballo D4 era interesante jugar E6 obviamente para impedir el avance del peón blanco y si dama G4 con la idea de modestar el peón de G7 y el alfil que quedarse ahí cuidando al peóncito A6, el negro tiene que jugar por el flanco dama alfil F4, C5 ahora rompemos caballo F3, caballo C6 y una partida equilibrada el blanco con ventaja de apertura pero después de caballo D4 Valter juega C5 malita que juega ahora Spielmann E6 buena movida deja los dientes malos y aquí Valter se cuida juega peón por peón quien mala después de 6 había que jugar peón por caballo pero venía una cosa sutil D5 jaque alfil de 7 peón por peón jaque unicornio rey por dama de 5 se cae a torre de a 8 que astuto Spielmann sutileza táctica pero después de 6 Valter prefiere peón por peón pero empieza a meterse en la pata de los caballos dama H5 jaque el rey se va de 7 caballo F3 para reubicarse y meterse por E5 el rey apreco el rey C7 no hay muchas buenas opciones para el negro acá después de caballo F3 por ejemplo si usted pensaba caído C6 para cuidar E5 alfil B5 no va compadre teclado rey C7 y te cambia no va compadre porque saca el defensor D5 rey por caballo E5 jaque y el caballo entrando acá increíble rey B7 caballo F7 si dama de 8 nos sigue por caballo D6 pum jaque al rey se cae a la dama se acabó la partida así que está complicado el negro después de caballo F3 el negro lo único que piensa es arrancar columna A menos A etc juega rey C7 y ahora Spielmann juega caballo E5 con línea de entrar F7 pero después de rey C7 también servía jugar alfil F4 jaque y si rey B7 caballo G5 y la ventaja del blanco decisiva lo está pasando por encima Spielmann lo está atropellando pero Spielmann después de rey C7 prefiere caballo E5 con la idea de ir a F7 dobletín y aquí Walter juega alfil D7 medio perdido estaba más confundido que latino con idioma ruso después de caballo E5 había que intentar algún contrajuego por ejemplo un G6 pero el problema tenía caballo por peón y el chiste del blanco por todos lados así que en realidad complicada posición para el pobre negro el pobre Walter caballo E5 jugó alfil D7 y ahora dice bueno me la están dando caballo F7 tocó la dama tocó la torre la dama se viene a E8 si después de caballo F7 la dama se venía a C8 me como a torre gratis torre gratis para papi qué lindo el alfil qué lindo el alfil en la fronda se ve le tiene una piedra tendrá que caer me salió verso sin el menos de esfuerzo pero bueno después de caballo F7 dama E8 y ahora Spielman entra con Tutti dama E5 este Spielman salvaje olía sangre iba por ella hacke rey B7 no hay muchas opciones si rey C6 le mando alfil F4 pum 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 cuidado 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 el negro tambaleando está más débil que el peso chileno por eso que después de dama E5 jugó rey B7 y ahora Spielman explota la casilla negra alfil F4 fíjense lo que hizo este pedoncito cuando lo movía de 6 dejó todo el flanco de rey paralizado caramba que tieso amenaza dama C7 mate pero realmente Walter está golpeado porque aquí juega C4 que malita claro en el fondo bloquear alfil para que el rey negro pueda arrancar por A6 y después se vaya a A-6 y aquí Spielman no lo explota dama C7 ven para acá compadre rey A6 y ahora le mete el caballo caballo de 8 se viene con la dama B7 para matarlo con el peón impresionante lo que está haciendo Spielman impresionante aquí había que jugar resignadamente dama por caballo y después de dama por dama E5 para sacar las piezas alfil por alfil E6 pero el negro está tieso se mueve menos que tigre herido ha perdido el negro pero el tema que después de caballo de 8 Walter trata de defenderse con lo mejor que puede y juega caballo C6 que es horrible es más mala que pegar una patada en la guata la abuela y ahora Spielman se lo va a pintar le va a meter un mate pero fabuloso dama B7 jaque el rey se viene a B5 que terrible ataque A4 jaque rey C5 y ahora Walter pensaba este indio no me pega más ahora bueno podría jugar alfil E3 y me voy por acá y tengo perpetuo estamos bien compare pero Walter no cachó lo que jugaba Spielman porque Spielman va ahora lo mira y le juega dama por caballo brillante movida wow 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 y eso que es y después alfil por dama única caballo por peón un tremendo mate de Spielman fíjense los peones actúan como restrictores movimiento del rey este peón también el alfil menos y este peón cuida esa casilla y alfil cuida esta casita que permiten darle mate al rey en C5 con el caballo en E6 una partida fabulosa de Spielman que agarró al negro como a la gata al ratón jugó con él jugó con él y al final le dio el zarpazo y lo dejó tieso gran ataque de Spielman yo le dije que era un mate fabuloso le gustó si le gustó deje sus comentarios deje su like le dice el video compártelo con su amigo ejerresista enseño a su alumno en su clase academia suscríbase a canal de youtube invite a sus amigos a suscribirse a canal de youtube para que seamos 20.000 50.000 100.000 500.000 suscriptores y si puede ponerlo en paypal es fantástico porque así podemos estar más tiempo dedicado al ajedrez para que usted aprenda más juegue mejor y disfrute el ajedrez nos estamos viendo en otra lección de ajedrez que esté bien chau 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 chau